¿Cómo se derivan una serie de palabras? ¿Qué significa convivir? Significa vivir conjuntamente con otra persona. Vivíparo, significa aquel que pare a sus crías vivas. Se dice, por ejemplo, los mamíferos son vivíparos. Vivencia, que es todo lo que vivimos, la serie de experiencias que nosotros vivimos. Conviviente, aquel que vive conmigo. Tenemos vivienda, que es el lugar en donde vivimos. Y viviente, que es, por ejemplo, los seres vivientes, los seres que están vivos. Entonces vemos cómo, y hay otras muchas más, cómo de una palabra se derivan otras palabras. Entonces vamos a estudiar hoy día cómo es que se van formando, cómo es que se van derivando estas palabras. Para entender la formación de palabras, primero tenemos que entender qué es una raíz o lexema. Es la base de significación de la palabra. Toda palabra tiene una raíz, tiene un lexema. Es en donde está el significado principal de la palabra. Veámoslo con un ejemplo. Perro. Sabemos a qué nos referimos. Perro es este animal que varios tenemos en nuestras casas. Es una mascota muy común en todo el mundo. Muy bien. Acá vemos cómo se derivan algunas palabras de la palabra perro. Perreja, el lugar donde vive un perro. Perrada, actuar o una acción propia de un perro. Perruno, una característica propia de un perro. Inclusive, hoy en día, de repente, ustedes habrán escuchado, se habla de perreo, que significa básicamente, pues, bailar como un perro o como una perra. Entonces, se derivan de una palabra. De todas esas palabras que tenemos ahí, ¿cuál es la parte que no cambia? La parte que le da sentido, que le da significado. Es justamente perro. Perro. De ahí podemos derivar varias palabras. Perro, perrito, perra, perro, perrazo, perrote, perrera, perrada, perruno, no perreo, perrear. Entonces, se derivan de esta raíz, de este lexema. Es la base de significación de una palabra. La raíz o lexema. Recuerden, toda palabra tiene una raíz, tiene un lexema que encierra el significado fundamental de la palabra. Ahora, tenemos los afijos. Los afijos son elementos que se añaden, que se unen al lexema, para poder complementar su significado. Estas variaciones que se dan al final, por ejemplo, de la palabra perro, como eso, perro, perra, perritos, perros. Estos son, los llamamos afijos. Los afijos son, a su vez, de dos tipos. Se llaman afijos, aquellos que están antes de la raíz o antes del lexema, para complementar el significado de la raíz o lexema, y se llaman afijos, aquellos que están después. Entonces, muy simple. Afijos van antes de la raíz, afijos van después de la raíz. Vamos a verlo directamente con algunos ejemplos para poder entenderlo mejor. En prefijos, por ejemplo, vamos a ver aquí el prefijo A. El prefijo A significa negación o falta. Es algo que se emplea para decir que algo no existe, no tiene, o se niega algo. Veamos algunas palabras formadas con el prefijo A. Ateo. El excemo raíz Teo significa Dios. Un ateo es aquel que niega, no que exista un Dios, o niega la existencia de Dios. Ateo. Afónico. Fono es sonido. Afónico es cuando no puedo hablar, cuando no puedo emitir correctamente un sonido. O sea, es afónico. Se niega el sonido. Hemos estudiado, por ejemplo, la sílaba átona. ¿Por qué se llama átona? Porque no tiene tono. No tiene la mayor fuerza de voz. Por lo tanto, es átona. Se niega el tono, o le falta tono, a esta sílaba. Así es como se forman las palabras con el prefijo A. Ahora, otro prefijo, por ejemplo, para poner como ejemplo, hay muchísimos prefijos en el idioma español, pero vamos a ver algunos ejemplos, en este caso dos nada más. El prefijo bi. El prefijo bi significa dos. En este caso vemos, por ejemplo, cómo se forman unas palabras como bilingüe. Lingüe, que significa lengua. Bilingüe, el que habla dos lenguas. Hablo quechua y hablo español, soy bilingüe. Hablo español y hablo inglés, soy bilingüe. Hablo inglés y hablo japonés, soy bilingüe. Bígamo, que es la persona que se casa con dos parejas matrimoniales al mismo tiempo. O está casado con dos parejas al mismo tiempo. Se llama bígamo, bigamia. Es un delito, inclusive, en nuestro país. Entonces, se llama bígamo porque se casa con dos. Bígamo, que significa bígamo. Dos colores. La bandera, por ejemplo, peruana, se llama la bandera bicolor o el pendón bicolor. Ustedes habrán escuchado esta frase seguramente. Y tiene que ver justamente que la bandera peruana tiene el color rojo y el color blanco. Es decir, tiene dos colores. Bicolor. Se forma una palabra agregándole un prefijo. El prefijo a, el prefijo bi. Y hay otros prefijos que ustedes pueden verlos ahí en su lengua y seguramente otros más que ustedes conocen que nos sirven para ir formando palabras. Sufijos. Vamos a hablar de dos sufijos como ejemplo. El sufijo sion. El sufijo sion significa acción y resultado. Vamos a ver, por ejemplo, que se forma negación. Negar y sion. ¿Qué es negación? Es el acto de negar algo. Exhibición. Es el acto, la acción de exhibir algo. Lo muestro, lo exhibo. ¿Qué estoy haciendo? Una exhibición. Es el acto de exhibir algo. Reparación. Reparar. Es el eczema. Reparar. Es la raíz. Exhibición, la acción de reparar. Reparación es cuando yo reparo o alguien repara algo. Tor o tora. Los sufijos, por el mismo hecho de que se encuentran en la parte final de la palabra, tienen género y muchas veces tienen inclusive número. Pueden ser en plural, en singular o contienen este tema del género para poder diferenciar. ¿Qué significa el sufijo tor o tora? Es el que hace algo. La persona que hace algo. Por ejemplo, el que conduce, conductor. El que escribe, escritor. La que inspecciona, inspectora. Nos damos cuenta cómo agregándole un sufijo se va formando esta palabra. El sufijo escribir, la raíz, escribe, escribe, le agregamos tor, escritor. Entonces formamos palabras agregándole sufijos. ¿Cuáles son los procesos mediante los cuales se forman las palabras? Básicamente las palabras se forman en tres procesos distintos. Entonces vamos a estudiarlos aquí de manera muy rápida. La derivación es cuando se une una raíz con un afijo. Puede ser un prefijo o un sufijo. Esto es la derivación. Por ejemplo, antivirus. He unido a la raíz virus. El anti. Antivirus es lo contrario al virus. Lo que previene del virus, lo que me ayuda a combatir el virus. ¿No? Gol el aso. A la raíz gol le he agregado aso para darle una mayor significación, algo más grande. No es un gol, es un golazo. Entonces, aquí estamos viendo otros ejemplos como por derivación se une una raíz a un afijo. Puede ser prefijo cuando está antes, como en antivirus. O puede ser sufijo cuando va después, como en golazo. Por composición. Por composición es cuando se combinan o se unen dos o más raíces. Ya no es una raíz, sino dos raíces diferentes también se pueden unir. Vamos a ver algunos ejemplos. Una raíz cumplir y una raíz años. Unimos y formamos una palabra. Cumpleaños. Aquí hay dos raíces. Cumpleaños. Se unen y forman una sola palabra. ¿No? Bio, que significa vida, y grafía, que significa escribir. Y nos da como resultado biografía. ¿Qué es la biografía? La biografía es el relato escrito de la vida de una persona. ¿No? Cuando alguien escribe la vida de César Vallejo. La biografía de César Vallejo. La vida de José Carlos Mariategui. La biografía de José Carlos Mariategui. Entonces, se unen dos palabras. Bio, que significa vida. La biografía, que significa escribir. Y por último, tenemos el proceso de parasíntesis. La parasíntesis es cuando se unen dos raíces y además se le añade un afijo. Puede ser antes o después. O prefijo o sufijo. Prácticamente, podemos decir que la parasíntesis es la combinación de las dos procesos anteriores. La derivación y la composición. La parasíntesis une a estas dos. Porque se unen dos raíces más un afijo. Veamos algunos ejemplos. ¿No? Cumple años. Pero ahora le agregamos el sufijo ero. Que es la persona que. Entonces, formamos una palabra que es cumpleañero. Hay dos raíces. Cumple años. Y un sufijo que es ero. Es la persona que hace o la persona que es responsable de algo. ¿No? Cumpleañero. Entonces, esto. Cumpleañero. Esto es lo que estudiamos en este tema sobre la formación de las palabras. Muchas gracias.